Llevo bebiendo ya varios días que hasta parece que mi casa es la cantina Estoy tratando de sacarla de mi vida y entre más bebo le echo más a la mi herida Es tan difícil arrancarla de mi alma por más que intento ya no encuentro la calma Le prendí velas hasta el ángel de la guarda y de rodillas ante Dios pedí olvidarla Es imposible pa' mí olvidarla pues de mi pecho cuesta arrancarla Podría tomarme todo el licor del mundo y ni así acabar con este dolor tan profundo Quiero beber, 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 beber y emborracharme hasta enloquecer Seis de la mañana y yo no he dormido nada Si me toca la cantina me traigo hasta mi cama Quiero beber, 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 beber y emborracharme hasta enloquecer Necesito olvidarla y que no me importe nada Quedarme en la cantina y entre copas ahogarla hasta olvidar Es tan difícil arrancarla de mi alma por más que intento ya no encuentro la calma Le prendí velas hasta el ángel de la guarda y de rodillas ante Dios pedí olvidarla Es imposible pa' mí olvidarla pues de mi pecho cuesta arrancarla Podría tomarme todo el licor del mundo y ni así acabar con este dolor tan profundo Quiero beber, 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 beber y emborracharme hasta enloquecer Seis de la mañana y yo no he dormido nada Si me toca la cantina me traigo hasta mi cama Quiero beber, 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 beber y emborracharme hasta enloquecer Necesito olvidarla y que no me importe nada Quedarme en la cantina y entre copas ahogarla Hasta olvidar Quiero olvidar Quedarme en la cantina y entre copas ahogarla Quedarme en la cantina y entre copas ahogarla